Quiero poner un video que ha salido en las redes sociales, se ha hecho muy viral, principalmente en TikTok, Facebook y en casi todas las plataformas. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? De esta cubana que, a modo de queja, un poco al estilo ultra, se puede decir, bueno, que es el estilo de muchos cubanos, no solamente el mío. Hace una pequeña pregunta, o no, hace una afirmación. Les voy a dejar el video, es una joyita de la humanidad, este video que acaba de tirar esta señora a las redes sociales. Les pongo el video hoy. Miren, yo me cago en la resignada de la madre, del que puso los cigarros en MLC. Si no hay ni para comer, ¿cómo vamos a tener para comprar cigarros, partida de huelga? Qué bien se ve que ustedes, si no tienen para comprar todo lo que les salga del forro de la pica vieja esa y en el fijo de la gran pica. Que a mí sí me da lo mismo que me vengan a buscar como entregarme partidas de cigarras de cigarras. Aplausos para esta señora. Me sentí identificado, por favor, ponme este video otra vez, que necesito llorar, necesito llorar de felicidad por lo que dice esta señora. Miren, yo me cago en la resignada de la madre, del que puso los cigarros en MLC. Si no hay ni para comer, ¿cómo vamos a tener para comprar cigarros, partida de huelga? Qué bien se ve que ustedes, si no tienen para comprar todo lo que les salga del forro de la pica vieja esa y en el fijo de la gran pica. Que a mí sí me da lo mismo que me vengan a buscar como entregarme partidas de cigarras de cigarras de cigarras de cigarras. Un aplauso para esta señora. Señora, yo no sé cómo usted se llama. No sé. No sé de qué provincia es. No sé dónde vive. No sé de dónde salió. Yo lo que quiero que usted me adopte como otra o mi otra abuela. Por favor, hasta todo el mundo ahí hasta señora adopte a ultra. Un aplauso cojones. Yo necesito, yo necesito, yo necesito que esta mujer me adopte. Mi vida, adóptame, por favor a esta mujer. Yo sé que está mayorcita. Quizá no te pasa eso, pero esta mujer que sacale cría. A esta mujer hay que sacale cría para que sepa que dice a mí me da lo mismo que venga a buscar como. No, no, esta mujer hay que sacale cría, caballero. No se puede perder. No se puede perder la perilla colorada más grande que hemos visto dentro de Cuba a la hora de expresarse. Un aplauso para esta señora. Me siento identificado. Me siento identificado, coño. No se puede perder. No se puede perder. No se puede perder.